Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos al supuestamente Bueno que digo supuestamente Bienvenidos al ultimo capitulo Al capitulo final de Crash Bandicoot 3 Warp En este capitulo pondremos fin A los planes del Doctor Neo Cortex Y el hermano de Aku Aku Se llama Uka Uka Que es su homónimo Asi que nada vamos a empezar ya Que se termina un clasico De Naughty Dog Gone Tomorrow vamos alla nivel 21 Capitulo numero 5 Estamos en el ultimo capitulo ya Esto se acaba Y Crash Bandicoot es mas fuerte que nunca Bien Hoy por supuesto pues os voy a enseñar El arma nueva Se disparaba con circulo vale Como podéis ver No gasta fruta No gasta fruta con lo cual es un Es un puntazo Lo que pasa es que La tonteria esta De los cursores invertidos No me acaba de molar Y no estoy muy acostumbrado A eso Vale Vale Ala Un poquito estupido poner un punto débil En el culo Y que encima El El enemigo te lo ponga A huevo Así nos vamos a ahorrar Muchas molestias Esto es lo complicado Ahora Eso es No se si le voy a dar No No le doy Pero desde aqui Creo que si Si desde aqui si le doy Vale Y obviamente Ahora Le podemos dar A las cajas Desde aqui Corre 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 Mamma mia Vale Tu fuera De mi camino Esto dale Genial Perfecto El internet sigue sin irme Es jodido Eso de ahi No se Le da esto Lo primero Vale Obviamente Hay que darle Esto de aqui Pero no se donde esta el otro Ah El otro esta ahi A ver Mmm Pues debe de haber otro mas Vale Debe de haber algo mas Porque esta caja invisible Que Uy Venga Porque aqui hay una Vamos 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 Eso es Pues no se La verdad Ahora mismo no tengo ni idea Como tampoco tengo ni idea De cuando me volver a internet Y lo necesito Porque Quería hacer un video De Overwatch Antes de empezar Dark Souls La verdad Casi Bien No me molestes Por favor Quites de ahi Mi sitio Me cago en la leche A estos no me los puedo cargar yo En una cinta Uy 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 Vale Vale Me lo he cargado No Bonus Vamos allá Hostias Vale Vale Pero salta Alma de Cántaro Porque no hace doble salto Ay por favor Pere Fever Pere Fever ¿Por qué no salta el statue? Vale Vale Pata pim Pata pam Vale Ciega Vale Hostias Vale 15 16 Y 17 Las tenemos Bien Las tenemos todas 61 vidas Hombre Nos está resultando Bastante fácil El juego En teoría Porque bueno Esto fue un juego Plataforma Para niños Pero sin ninguna duda Sin ninguna duda Era lo mejor De la época A pesar de Que sea para niños Eso Daba igual Venga Cojones Aún así Me sigue resultando A veces complicado Y a veces muero Como podéis comprobar Vale No te arriesgas Vale Perfecto Pasamos De sitio Vale Pasamos del scroll Lateral Al 3D Entre comillas Venga ¿Dónde está el objetivo? Ahora Vale A ver Vale Perfecto Nada Bueno 17 cajitas Nos ha faltado Aunque no he visto El cristal ¿Hemos cogido El cristal? Tengo la sensación De que no ¿O sí? ¿Si no hemos cogido? Hostia No me he dado ni cuenta Pues bueno Sigamos Orange Asphalt Esta es muy jodida Tío Está súper jodida Esta carrera Mira donde empezamos Chaval Y los novenos Madre mía Preparaos Para quedarnos Para quedarnos En este nivel Mucho tiempo No pienso Ni coger las cajas Ni eso No lo veo Ahora mismo Necesario Vale A ver si se coge Una curva Sí señor Eh Vamos quintos Venga Si al menos Me pusieron un mapa De cuánto me falta De carretera Sería lo ideal Vale Somos cuartos Vale La policía Es muy hija de puta Vale Somos cuartos Todavía Aún tenemos que ganar Unos cuantos puestos Vale Saltamos por encima Incluso Así se coge Una curva Chavales Perfecto Por aquí Terceros Venga Da tiempo Da tiempo Venga 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 Segundos Hay que coger esto Venga Vamos Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Nos lo hacemos Vamos Los primeros Los primeros Madre mía Esta es jodida Esta carrera Es jodida Para haberla Hecho yo La primera Tiene tela Tiene mucha tela Bien Bien Cristalito Vámonos Olé Nivel 23 Flaming Passion Volvemos A Marruecos Supongo No sé Volvemos Al desierto Volvemos A Aunque yo Yo apostaría Más por algo Persa ¿No? Esto ¿No? No sé Vale Ay Es verdad No me acordaba Ah 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 Asómate No No En serio Asómate Vete a tomar Por culo Ya no me vais a molestar Tanto ¿Eh? Ya no sois tan guays Uy 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 El internet no vuelve Sí 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 A ver si cojo Ahí está Ala Ya no me molestas tanto ¿Al mono desde aquí le puedo dar? Sí Tomar por saco el mono Pam 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 Sí Sí Otro menos Otro menos Otro menos Y me quito el problema Y ahora también me lo voy a quitar Venga Todo solo hay que esperar Bueno desde aquí también puedo Eso es Mira ahí tenemos el cristal Ahora sí me doy cuenta ¿Eh? Vale Que no me molestes más Cojones Qué alegría el bazooka ¿Eh? Pointo Llegamos el TNT Vale Sabía yo Yo es que Estas cosas me las intuyo Vale Vale Paso de ti Uh calaverita No lo vamos a conseguir No de momento con esto Creo que para eso necesitamos Las botas de velocidad Pam 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 Quieta y no te me vayas Eh No Eso es Tomar por saco Vamos Eso es Esto es bonus Vámonos Cuántas cajas Tenemos 42 de 75 Uh Nitro Chungo pastel Mucha nitro Muchísima nitro Muchísima nitro Muchísima nitro Cosa que nos vamos a quitar de en medio Ya Vale No, 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 no Quieto Vale Vale, una cosita 22, 23, 24, 25 25, 26, 27, 28 Sí Arriba Crash Vale Con el bazooka Es bastante más fácil Coger las cajas Eso está claro Fuera Joder La he matado Y le ha dado tiempo A tirar una granada Increíble Dios Sí, mega pesados Ninjas morados Yo los tenía Por ninjas morados La verdad Tenemos Nos ha faltado una A saber cuál Qué pena Qué pena Nos ha faltado una Pero bueno Ya llevamos Tres niveles De cinco Conseguimos El cristalito Y ahora Mad Bombers Que es básicamente Crash También Creo que Coco Solamente participa En la última Crash Coco Recordad No es sólo El doctor Cortex Con quien luchamos Cuidado Con uca uca Amigos Es un enemigo Mucho más peligroso De lo que nadie Pueda imaginar Es jodido Es jodido Dios Crash Por favor Ala Venga Cuántas cajas Tenemos que recoger Once Como siempre Lo chungo Es que no son Dirigibles Son Aviones Los que tenemos Que derribar Vamos a intentar Dejar las últimas Cajas Cajas para Recuperarnos Vida Vamos a ir Eliminando Cajas Y dejar Las de las Cruzucitas Para El último Tenemos que darle al motor Para poder derribarlo Siete Vale Vale Ahí va La octava Con esta Nueve Con esta Vale Vamos a empezar A derribar aviones Venga 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 Ahí va el primero Son cinco Venga Desde aquí Le damos Vale Déjame Venga Vale Uh Yo voy a buscar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay? Vale Allí hay una Tenemos Oh En serio Vale Tenemos el cien Por cien Tenemos la gema Y nos quedan Tres aviones Esto va a ser jodido Venga Hombre Que se lleva ya Un motor Hecho mierda Eso Pasando Tranquilos Como veis Los aviones Solamente te disparan Si van De frente Tuya Si les empiezas a rodear No te disparan O te dejan de disparar A la mínima Por ejemplo Si ahora hago esto ¿Veis? Ya me han dejado de disparar Sin embargo Si me los encuentro de frente Empiezan a querbillarme Venga Vamos 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 El último Uf Está a tomar por culo Ese no ha cumplido Con la regla De 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 Estar de frente Vale Venga Tú déjame en paz Vale Ya estamos Venga Venga Que es el último Venga Revientalo Revientalo Bien Uf Menos mal Hola Doné Tenemos gema y cristal Eso es muy top Y el último Creo ya que Si que si que es para No bailes Por favor Eso me lo he copiado yo De El por favor Me lo he Me lo he tragado yo De Josemi No se si sabéis que Bueno Es un youtuber bastante famoso ¿No? Josemi Cod Seguro que muchos lo conocéis Pero el por favor Me lo ha pegado Hostias Es verdad Uf Eh Las tumbas Pero A oscuras Como te retrases Un segundo Esta es la jodida Si te retrasas un segundo Vale Si te retrasas un segundo La libélula que va contigo Se va Se pira O eso era En los niveles difíciles Es que no me acuerdo Y el internet acaba de volver Vaya Vamos a reventar esta TNT Venga Fuera todo el mundo No no También era aquí También era aquí Veréis ahora Los jodidos ¿Veis? Ahora recogemos esta Y ahora Como tardemos mucho Se pi ¿Veis? Se pira La muijaputa No podemos perder El tiempo Porque si perdemos El tiempo Entonces Yo por si acaso he saltado Vamos Casi me mato Casi me mato ahí Uff Madre mía Checkpoint Uff Madre mía 120 cajas en oscuridad Me cago en la leche Esto es jodido Únimo ¿Veis? No Es imposible Paso de este bonus, es horrible Paso de este bonus, es muy horrible Os lo aviso desde ya es Muy horrible Bueno tenemos Cristal No tío Venga ya No me jodas Bueno empezamos desde aqui, no esta mal Joder macho Es que si no, que hago Lo mato desde aqui Si puedo No puedo matarlo desde aqui No no Vale No 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 Uff Me den por el culo las manzanas ya hombre Ala Uff No tenemos Todo La pelea final Esta aqui Bien Neocortex Vamos alla Este es el final Ya No Si Lo siento Aqui es donde se supone que debo estar enfadado Iracundo Mas encolerizado de lo imaginable Una vez mas has burlado y superado a mis mejores hombres Debería estar enfadado, ¿verdad? Y de hecho estamos furiosos Pero parece que has pasado por alto un pequeño detalle Repartidor de mandarinas Ahora que has reunido los cristales Todo lo que tenemos que hacer es quitártelos Exacto De ahí que dijera que a lo mejor arruinamos sus planes o no Hemos reunido los cristales por ellos Crash Bandicoot por última vez Dame los cristales Y ahora ahí empieza la lucha encarnizada de miradas Está muy chula la banda sonora de esta pelea Ahora No Hay que tirarlo Hay que tirarlo ahí para hacerle daño Ahora es súper jodido, ¿eh? La segunda fase para mí es una de las más jodidas Y la tercera también Mira, mira, mira eso Por dónde vienen Ni lo sabes ¿Por dónde vienen? Ni lo sabes Esta pelea va a ser muy jodida Es el gran final Hay que morir Mucho Obviamente no podemos usar el bazooka Pero sería muy chulo Vale, voy por culo Tienes que estar aquí metido, tienes que estar siempre en el borde para verlos venir. Siempre van de las esquinas al medio, si lo tiras de aquí, ya dejan de pelearse, cae coño. Vale, el último, el último es Horribilus. ¿Vale a la primera? No lo sé. ¿Vale con el mosquito? Vale. Esto está hecho. ¡Esto está hecho! ¡Sí! Zapatos veloces, para correr más rápido mantén pulsado R2 mientras corres. ¿Y nos pasamos? Crash Bandicoot 3. Hemos derrotado al Doctor Neo Cortex, a Uka Uka, hemos desbaratado todos los planes. He vuelto a perder. No es justo. Quizá debería retirarme a una hermosa playa, con un gran refresco en la mano y una chica con grandes bolsas de hielo para mi cabeza. Aún no ha acabado todo Bandicoot. Todavía quedan las gemas. Obviamente, cuando te pasas las gemas... Esto ha sido todo, esto ha sido Crash Bandicoot Warped. Producido y creado por Naughty Dog. Gran estudio, un estudio. Que se ha ganado un renombre... Muy grande. Tanto por Crash Bandicoot... Jack and Daxter... Eh... ¿Qué más? Hizo Naughty Dog. Aparte de los Jack y demás, que yo recuerdo... No fue hasta Uncharted donde no supimos nada más de ellos. Después de los Jack and Daxter. Luego vino The Last of Us. Siguió con más Uncharted. Y de hecho... Ahora mismo no se sabe que está haciendo Naughty Dog. Pero nada. Esto ha sido todo por parte de Crash Bandicoot Warped. De que hemos conseguido las gemas. Los cristales, perdón. Como ha dicho Uka Uka. Todavía quedan las gemas. Si nos lo pasamos al 110%. Está el final... Creo que ese final de... Tener... Que... Al final el corte se va a la playa y cosas así. Creo que podemos saltarnos los créditos. ¿O no? No. No podemos saltarnos los créditos. Pero no. Pues nada. De verdad que no puedo. Dime que sí. Por favor. No. No podemos pasarnos los créditos. Así que nada. Bueno. Anda mira. El productor ejecutivo es Shoei Yoshida. De eso me di cuenta ahora. Porque... Claro. Tú de niño no te paras a ver... No te paras a ver... Eh... Los créditos. No te pones a leer... Los testes. Ni las gracias a la gente. Y... Lees nombres... Que ahora sí te resultan familiares. Y sabes quiénes son. Pero de niño... Mutato Musica. Es la banda... Es la banda sonora. Que... Mutato Musica... Al final... No va a estar en los... Lo acabo de leer hoy. No va a estar en... No va... No va a hacer la banda sonora de los remasteres de Crash Bandicoot. Tanto 1, 2 y 3. Vosotros imaginaos... Esos Crash Bandicoot seguramente se vengan al canal. Fijo. Sí. Seguro. Pero vosotros imaginaos los gráficos que hicieron Ratchet y Clank. Imaginaros los para Crash Bandicoot. Para el 1, para el 2 y para el 3. Yo no... Estoy que no... Yo estoy que no puedo. Que no... Que quiero. Quiero Crash Bandicoot. Y... Necesito esos remasteres. Pero mirad. Tenemos las botas. Que es obviamente para... Para venir aquí, ¿no? Llegamos aquí. Mira. Que coño. Os lo voy a mostrar. Un minuto 2. Vale. Vamos a terminar el capítulo. Vamos. Vamos a terminar la serie. Con un... Con una de estos contrarreloj. Crash. Coco. Si ya habéis recuperado un cristal de un nivel. Encontraréis un reloj flotante al entrar por segunda vez. Este reloj flotante activa el modo prueba de tiempo. Cogedlo. Y el reloj empezará a contar. Inted conseguir el mejor tiempo. Pero atención. Algunos elementos cambiarán. Si. Hay algunos elementos que cambian. Como por ejemplo. Hay relojes que te... Hay... Cajas. Amarillas. Vale. Que básicamente. Ahora veréis. Vamos a pulsar el 2. Es contrarreloj. Yo paso. Básicamente. Olímpicamente. Veis por ejemplo. Las ranas de aquí no están. Pocamos un cauca. 2 segundos. 2 segundos. De parar el tiempo. Esta rana si está. Vale. Pasando. Vamos aquí otro. Vamos. Vale. Como veis. Llevamos ya 30 segundos. Estamos casi al final del nivel. Y ponía un minuto. Y dos segundos. Antes. Para completarlo. Bueno. Pues nosotros lo hemos completado. En 42 segundos. Obviamente. Tenemos el mejor tiempo. Y tenemos. En vez de la de... Bueno. A tomar por culo. Tenemos el mejor tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Conseguimos. En vez del azul. El de plata. Y si conseguimos. Un mejor tiempo. Aún. Conseguimos. El de oro. Nosotros tenemos. El de plata. Pero nos hace falta. El de oro. Y bueno. Con esta demostración. Como podéis ver. Con el baile de Crash Bandicoot. Vamos a despedir. Ya la serie. Ha sido un placer. Teneros a todos vosotros. Ha sido un placer. A todos los que me hayáis visto. Un placer también. Volver. A esa época. De Playstation 1. Esos recuerdos. Eso. Esas tardes. Eh. De los noventa. De los niños que somos de los noventa. Como yo. Que soy del noventa y dos. Cuando teníamos. Cuando teníamos esto en nuestras manos. Tardes enteras. Intentando pasarlo al cien por cien. Intentando completarlo. En fin. Todo. Un juegazo. Estos Crash Bandicoot. Tanto el uno como el dos. Y este tres que os he traído. Porque es el único que tengo. Por desgracia. Un amigo mío. Me ha dicho por. Por Youtube. Que me ha dicho. Que ojalá traiga los demás Crash. Quiero traerlos. Quiero traer el uno. Y el dos. Por lo menos. Pero es que. Necesitaría de emulador. Porque no. No tengo lo. Lo necesario. Y. Necesitaría traerlo. Para PC. Obviamente lo jugaría en PC. Con el emulador de TSX. Con mando. Por supuesto. Pero. Tranquilos. Que seguramente. Se vengan. Se vengan. Al canal. El uno. Y el dos. Y obviamente. Los remasteres. Así que nada. Muchísimas gracias. Por haber estado ahí. Muchísimas gracias. A todos. Por haber visto este vídeo. También. A los que os hayáis pasado. Para un vídeo. En concreto. Para los que hayáis estado. En la serie entera. Y para los que me seguís. Desde hace ya tiempo. También. Quiero. Daros las gracias. Por darle likes. Y demás. Comentad. En los vídeos. Y. Que me aguantéis. Básicamente. Que aguantéis. Mis gilipolleces. Durante los vídeos. Así que nada. Muchísimas gracias. Por haber visto este vídeo. Dale likes. Si os ha gustado. Un dislike. Si no os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos. O en Twitter. Me vendría muy bien. Suscribiros a mi canal. También. Para ver. Todas las series. Que estoy subiendo. Y también. El final. El final. Ya ahí. A puntito. A puntito. De terminarlo. Del DLC. Que estaré toda la noche. Ahí. Dándole que te pego. Así que nada. Una vez más. Muchísimas gracias. Por haber visto este vídeo. Y esta serie. Y nos vemos. En la próxima aventura. De este canal. Hasta otra zagales. Hasta otra zagales.